Una ola de narcoviolencia, las balaceras en la vía pública, los asesinatos a plena luz del día. Los homicidios dolosos en Coahuila incrementaron en 2008, hasta alcanzar su pico más alto en 2012, año en el que registraron 1.198. Había toques de queda prácticamente y en la noche la verdad es que aquí nadie circulábamos por temor también a ser víctima. El cártel de Sinaloa y Los Zetas emprendieron una cruenta batalla para controlar Coahuila, en particular la zona metropolitana de La Laguna, que abarca los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí en Durango, así como Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro y Torreón en Coahuila. Después del enfrentamiento afuera del estadio del Club Santos Laguna, los empresarios preocupados por la violencia, las extorsiones y los secuestros, crearon el Consejo Cívico de las Instituciones, un observatorio ciudadano que se encarga de proponer políticas públicas para reducir la violencia e impulsaron el mando especial de La Laguna. Policías municipales, estatales, ministeriales y entonces federales, comandados por un general del ejército, coordinados entre todos en la zona metropolitana de La Laguna. La unidad de antisecuestros se incorpora con el mando especial por acuerdos de ambos gobiernos estatales. Los Zetas quedan diezmados, el cártel de Sinaloa se impone y la violencia comienza a bajar. Se habla mucho de que, bueno, La Laguna se arregló porque se quedó un cártel controlando. Eso es cierto, pero solamente parcialmente cierto. No tome en cuenta todos los otros factores que hicieron que se redujera la violencia. El gobierno de Coahuila acotó las finanzas de los grupos criminales, clausuró los llamados giros negros, cerró casinos, table dance y comercios con máquinas tragamonedas. Prohibió peleas de gallos, carreras de caballos y la venta de alcohol después de las dos de la mañana. El cártel de Sinaloa es el que controla, digamos que el trasiego de drogas aquí en la comarca lagunera y no se desparramara a todas las actividades criminales de alto impacto que eran las que realmente estaban desgarrando el tejido social. Las extorsiones, los robos, los homicidios, los secuestros, etc. Coahuila pasó de 1,198 homicidios dolosos en 2012 a 167 en 2021. La disminución de la violencia ha favorecido a todos los sectores de la población. Un ejemplo es el incremento de turismo y el auge de la industria vinícola en Parras, Coahuila, que incluso ya ha sido premiada a nivel internacional. Fuimos revelación de vino mexicano. Esto no se hubiera logrado si no hubiéramos cambiado la etapa de seguridad en la región. La seguridad ha sido el parteaguas para el desarrollo en nuestro municipio. Nada más había dos viñedos. Actualmente tenemos 17 casas de vino ya registradas. Pensar que un grupo dominante es la solución para pacificar un municipio, un estado o una región, la verdad es que es muy, muy ingenuo, porque eso implica darles permisos para delinquir. Mi principal preocupación es si lo que se construyó será capaz de resistir otro embate cuando un grupo del crimen organizado quiera entrar. Gracias por ver el video.